Vamos a ver. Una asíntota de una función como esta, ya sabéis sacarla. La asíntota horizontal sale de dividir el coeficiente de X en el numerador entre el coeficiente de X en el denominador, que es 1. Entonces no sería una hipérbola, sería una recta. ¿La asíntota vertical? No, de una recta. No, no. Para que tenga asíntota de hay que tener X en el denominador. La asíntota vertical sería menos 2. Y hay que hacer el límite cuando X tiene nada más infinito. De X menos 1 partido de X más 2. Hay que hacer el límite cuando X tiende a menos infinito. De X menos 1, X más 2. Y hay que hacer el límite también alrededor de la asíntota vertical. Límite cuando X tiende a menos 2 por la izquierda. Y límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha. Y os dije que el truco cual era. Para hacer los límites estos. Esto es más infinito. Pone 100, por ejemplo. El arillero. Y 99 partido de 102 es 0,97. Que es un número que se acerca a 1. Se va por abajo. El 1, ¿por qué? No voy a mover menos 2 porque está en el denominador. Se hacen de la asíntota vertical que es donde se anula el denominador. Que es donde tiene algo divertido. Menos infinito. Menos 100. Queda menos 100 menos 1. Partido menos 100 más 2. Entonces menos 101 partido de menos 98. Que es un poquito más de 1. 1,03. Que es 1 por arriba. Y luego menos 2 por la izquierda. ¿Qué número se cogía? Menos 2. Como yo soy un pejiguera. Me cojo menos 2,01. Menos 2,01. Menos 1. Partido. Menos 2,01 más 2. Lo podéis hacer con la calculadora. Pero poniendo entre paréntesis el numerador y el denominador. Ponéis paréntesis. Menos 2,01 menos 1. Seréis paréntesis. Dividido. Abrís paréntesis. Menos 2,01. Más 2. Y eso da 301. Que es un número grande positivo. Más infinito. Y luego. Menos 2 por la derecha. ¿Qué número es? ¿Lucía? Menos 2 por la derecha. ¿Qué número es? Menos 1,99. Menos 1,99 menos 1. Partido. Menos 1,99 más 2. Es menos 2,99. Partido. 0,01 que es 2,99 menos 2,99 que es un número grande negativo. Menos infinito. Entonces en el dibujito. Hacen las acíntotas. Hacen las acíntotas. Que son menos 2. Y más 1. Y representáis esos límites que habéis calculado. Cuando x tendrá más infinito. Sería para acá. Puede ser 1 por arriba o 1 por abajo. Es 1 por arriba. No, es 1 por abajo. Sería por aquí. Menos infinito. Que sería por aquí. Es 1 por arriba. Sería por aquí. La acíntota vertical. Menos 2 por la izquierda. Podría ser más infinito o menos infinito. Es más infinito. Por aquí. Y menos 2 por la derecha. Y menos infinito por aquí. Ya está.